¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en vivo, 21 a 2 minutos, 26 grados, la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Hace rato no escuchábamos una posición tan clara y tan determinante por parte de los principales gremios de la producción, el motor de la economía en nuestro país. Esa conferencia de prensa que se hizo esta mañana en la Unión Industrial Paraguaya, después del escándalo de la semana pasada, esto que se filtró a través de las redes sociales, lo que era un secreto a voces, dicen todos, el reclamo permanente desde la Unión Industrial Paraguaya, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados, esto que está liquidando las industrias nacionales y está llevando gente a la calle, gente que se queda sin empleo. El contrabando siempre hubo, pero nunca a estos niveles que prácticamente ya se ha desbordado, existe contrabando porque alguien da permiso. Nos había dicho acá hace un par de semanas el ex viceministro de Comercio. Y después de lo que se dio en estas filtraciones, hay una absoluta inacción y complicidad por parte de las autoridades, quienes hasta ahora, quienes tienen que tomar la decisión, están concentrados en las cuestiones políticas partidarias internas y prácticamente poco o nada les importa la economía, poco o nada les importa que algunas industrias estén cerrando y que paraguayos se estén quedando sin trabajo. El reclamo contundente, reitero, que hizo esta mañana, que se hizo en la Unión Industrial Paraguaya con la presencia de varios representantes de diferentes cámaras, de diferentes gremios, sentaron una posición. ¿Qué es lo que piden? Tienen mano dura al gobierno y también la responsabilidad de destituir a los responsables de quienes supuestamente están al frente de luchar, de combatir el contrabando, el caso de la Unidad Especializada de Lucha Anticontrabando, donde está el ministro Emilio Huster con un resultado desastroso al frente de esa institución. Y también el comandante de la Armada, el almirante Carlos Velázquez. Nosotros vamos a hablar en este primer bloque, en la Caja Negra, con Alberto Smorowski. Él estuvo esta mañana, allí estamos viendo imágenes, los representantes, los rostros, representantes de diferentes asociaciones, gremios, muy preocupados por esto que está destruyendo la economía en nuestro país y que de manera desesperada están pidiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto. Alberto Smorowski, ¿cómo le va? Gracias por la invitación, Jorge. Es así como decís. Esta mañana estuvimos en un marco muy amplio, con voces autorizadas de la producción, de la industria, del comercio y de los servicios. De toda la economía paraguaya, de toda la economía formal, del motor de la economía del país, los grandes generadores de empleos y grandes aportantes de los tributos, dijimos basta, no podemos más, hay que patear el tablero, no podemos seguir de la manera que estamos con el tema del contrabando y con la informalidad y la manera que se está abordando. Y bueno, en ese marco hicimos una declaración bastante firme, donde pusimos nuestra postura. En concreto, ¿qué es lo que se pide para reiterar y que la posición de ustedes sea y el mensaje llegue? Porque hasta ahora, nosotros cuando vimos estas filtraciones, leí declaraciones tuyas, pensamos que desde el Ejecutivo se iban a tomar ya las medidas de manera urgente, determinante, implacable. Sin embargo, ya casi van una semana, pasó el fin de semana, ayer lunes, hoy martes, la posición de los gremios y un silencio absoluto por parte de quienes tienen que tomar la decisión, por lo menos dar una señal de que están preocupados por esto que está desbordando la economía, como decíamos, está generando que se cierran empresas y está dejando gente en la calle. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes piden, Alberto? Bueno, entre otras cosas y principalmente pedimos que se vayan los responsables de la lucha del contrabando hoy. Necesitamos salir un poco de la situación actual y descomprimir pidiendo la renuncia o que den un paso al costado las personas que estuvimos hoy diciendo, específicamente el ministro Fuster y el comandante de la Armada. ¿Ambos se tienen que ir? Sí, para poder, para que nosotros podamos volver a dialogar con el gobierno y sentarnos en una mesa donde podamos discutir, como lo venimos haciendo hace tiempo. Nada más que hicimos papel de tontos, honestamente te digo, hicimos papel de tontos, porque nos estábamos sentando con personas que realmente nos estaban cuidando como corresponde la frontera. Dijiste esta mañana, escuché tu intervención en esta conferencia que hicieron en la UIP, que nosotros venimos hablando hace rato de este tema. Incluso Enrique Duarte de la UIP el domingo en Caracruz nos dijo, nosotros podemos llegar a entender que estamos en un año electoral. Y podemos llegar, eso dijo también Pedro Galli de la Rural, podemos llegar a entender las pretensiones naturales que tenga la clase política de permanecer en el poder quienes están hoy en el poder o de conquistar el poder quienes no están en el poder. Una cuestión, una ecuación natural que pasa nomás luego. Pero mientras tanto, no se puede dejar de lado, no se puede dejar de lado ante la complicidad, la inacción, cuando vimos todos en estas imágenes cómo ingresan productos de contrabando. Yo recuerdo una entrevista que le habíamos hecho a Enrique Duarte, 19 barcazas hace tres semanas. Ellos denunciaron, advirtieron. En realidad no son barcazas, son lanchones, pero prácticamente por el tamaño parecen barcazas porque tienen no sé adentro no sé cuántos metros llenas de mercaderías. Se había hecho esa denuncia en su momento. A las autoridades quienes debían tomar intervención no han hecho absolutamente nada. Jueves por la noche, 19 barcazas. Después se fue ampliando más detalles y salta la información de que por cada barcaza dejaban una coima de 15 millones de guaraníes por barcaza. Hacíamos el cálculo nosotros de esa cantidad, no más cuánto representaba eso por mes. Estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, nosotros decimos, ahí estamos viendo estas imágenes que se filtraron ante la contundencia de los hechos. No puede el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no puede la cabeza del Ejecutivo seguir estando indiferente ante esta situación y las consecuencias que esto genera para la economía. Por eso insisto, se puede llegar a entender la cuestión política de fondo, pero no se puede negar la realidad y se tiene que tomar cartas en el asunto, Alberto. O sea, nosotros no estamos inventando ninguna fábula. Nosotros estamos viendo, o sea, este video es un escándalo. Este video es un escándalo. Son decenas de camiones, ¿verdad? Llenos de gran porte. Y bueno, tenés lo de los lanchones. Esto fue una noche. O sea, acá podemos dimensionar el volumen de las mercaderías que entran, digamos, ilegalmente y el dinero que mueve esto. La mafia que hay atrás. ¿Verdad? Y esto, como veníamos diciendo, esto no es para poner en el semáforo. Esta no es mercadería que le dan a una persona para vender alfajores en el semáforo o poner dos o tres aceites en la vereda. Esto es para comercio. Esto es para comerciales. Esto es para negocios de empresarios que se hacen llamar empresarios y son contrabandistas o reducidores de contrabando en el mejor escenario, ¿verdad? Acá atrás hay muchos delitos conexos. Acá realmente basta. Nosotros dijimos basta. Hasta acá llegamos no podemos. Se visibilizó con este video. Y bueno, por un lado nos pone muy tristes ver lo que es esto y por otro lado decimos qué suerte que se vio. Entonces la gente puede entender lo que es la magnitud de este descalabro. Cintia, vos tenés a mano ese informe. Quiero repetir ese informe que habíamos mostrado nosotros hace dos semanas que tiene que ver con... Porque una cosa tiene que ver con la otra. A partir de esa denuncia que había hecho en la radio cuando hablamos con él, Enrique Duarte, nosotros preparamos un informe, hemos ampliado. Y después, una semana después, salta esto que viene a cerrar la historia, que viene a cerrar la historia. Porque nosotros teníamos la versión del presidente de la UIP con algunos testimonios, pero esto viene a confirmar. ¿Y qué es lo que confirma Alberto? La inacción por parte de las autoridades. Por eso yo decía, yo no creo mucho esa versión que dio el comandante de la Armada de que supuestamente querían evitar derramamientos de sangre. Yo puedo llegar a entender cuando del otro lado ves, gente armada, preparada, lista para pelear, para luchar, para... No se dio absolutamente nada de eso. No, eran unos cabuchos, siete, ocho cabuchos que estaban ahí armando disturbios. Nada. No es cierto. Nosotros no teníamos en ese momento la logística para hacer el despliegue. Por Dios, ¿cómo no va a tener en ese momento? Eso en un ratito se convoca. Aparte, eso también, esas declaraciones del comandante de la Armada, es el reconocimiento de que el Estado cedió ante la delincuencia. Afirmar de que no se pudo, ante la flagrancia, sino se pudo tomar intervención y el comandante de la Armada afirma, dice, nosotros queríamos evitar derramamientos de sangre, no tomamos intervención. Es el reconocimiento de que el Estado está aplazado en su rol. Si las instituciones que tienen el uso monopólico de las fuerzas están levantando la mano y siendo un par de contrabandistas en unos camiones que no querían, que no iba a haber derramamientos de sangre porque no pudieron atajarlo, en serio me raya, no sé, parece un chiste. Tenemos el informe, por favor, vamos a compartir, a ver. El contrabando en Barcazas mueve coimas de casi 300 millones de guaraníes al día. En medio de las rencillas políticas, la economía paraguaya queda relegada a un quinto plano y permite que el contrabando, que tanto mal hace al país, cobre protagonismo a la vista de todos. La Unión Industrial Paraguaya-UIP reveló que a diario en zona de Itán Ramada ingresan unas 19 barcazas con productos ilegales y que por cada una se abona la suma de 15 millones de guaraníes en coima. No es el contrabando de hormigas. Estas se encuentran en una escala más importante, aquella de los grandes mangrulluces que ingresan al país toneladas de productos ilegales que terminan asfixiando el mercado y generando importantes pérdidas a la industria nacional y a los importadores que trabajan en regla. Ya no vamos a tirar, vamos a cambiar de la misma metodología. Vamos a asumir nosotros la investigación y comenzar a iniciarnos. Creemos que tenemos que ir por ahí. Les voy a dar un dato más. Esto es producto de trabajo de inteligencia. Y el precio por el pasaje de cada barcaza, de cada canoa era de 15 millones de guaraníes. A diario ingresan barcazas del lado argentino con productos de contrabando. Según Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, en un solo día pudieron detectar el ingreso de 19 de estas embarcaciones utilizadas para el traslado de las mercaderías ilegales. Es más, de acuerdo con el titular de la UIP, el precio que se abona en concepto de coima ronda los 15 millones de guaraníes por cada canoa, es decir, un total de 285 millones de guaraníes a diario, por lo que este negocio se vuelve muy apetitoso para los funcionarios que deberían estar evitando que ingresen estos productos. Para el empresariado, está más que claro que no existe una voluntad política para frenar el ingreso masivo del contrabando porque se tienen plenamente ubicados los puntos críticos que utilizan los contrabandistas de peso pesado. Sin embargo, no se aplican medidas más fuertes, tales como la movilización del ejército para establecer un verdadero control. Mientras el contrabando destruye la economía, el gobierno sigue apretando aún más al sector formal, siendo que su recaudación depende directamente de la buena salud que tengan las empresas legalmente apostadas en nuestro país. El titular de la UIT fue claro al subrayar que hay que sacudirnos, no pear la toalla y potenciar la lucha del Estado con firmeza y que las instituciones coordinen sus acciones. De no hacerlo, la economía seguirá empeorando y aumentará la pobreza además del desempleo. Esto que estamos viendo, esto que dijo hoy el presidente de la República, refiriéndose al tema operativo Ultranza Paraguay, están cayendo, no están cayendo solamente los peces, sino están cayendo los manguerulluses. Dijo hoy el presidente en un discurso, convengamos que en realidad este gobierno no ha hecho absolutamente nada para el operativo Ultranza Paraguay, eso vino en un paquete cerrado y vino de afuera, se aparente, si no le dio participación al ejecutivo o si no, esto se filtraba y a lo mejor no teníamos estos resultados. Usando esa misma aseveración que hizo el presidente de la República, ¿cómo estamos en el tema de lucha al contrabando? ¿Cuándo van a caer los manguerulluses? Arranquemos por este reclamo que hacen o que hicieron esta mañana estos gremios en la Unión Industrial Paraguaya, la destitución, porque este gobierno tiene que dar un mensaje de que está preocupado por este reclamo, por esto que vimos la semana pasada, la evidencia, la contundencia de la complicidad de estas dos personas que están al frente de dos instituciones claves que deben combatir el contrabando, el señor Emilio Fuster y el comandante de la Armada Carlos Velázquez. Y esto no se reduce a una cuestión política no más, porque a mí me decían esta mañana, inclusive del entorno del Poder Ejecutivo, de que hay como un capricho cuando no, por parte del presidente de la República de mantener en sus cargos a estas dos personas para no darle el gusto a cierto sector político. Mientras el presidente de la República sigue en su capricho de no darle el gusto a un sector político interno de su partido político, quienes pagan las consecuencias. La economía, el comercio, las industrias y la gente que se queda sin trabajo. Yo creo que en ese sentido, Alberto, vos hiciste ese comentario de la cuestión hoy está contaminada con la politiquería, no sé si usaste ese término, está contaminada la historia. Contaminación electoral y política. Contaminación electoral. Y que eso es una pena si se da. ¿Por qué? Porque ¿quiénes pagan las consecuencias? O sea, ¿quiénes salen perdiendo en esta historia? Yo no sé si los políticos salen perdiendo. Salen perdiendo los trabajadores, sale perdiendo el Estado, que hoy hablábamos con el viceministro de tributación, si bien no es una preocupación, pero el Estado ha recaudado menos en el mes de febrero. Entonces, todos salen perdiendo. Todos salen perdiendo y principalmente este flagelo, y esa es la parte que hay que entender, Jorge, esto va mucho más allá de una eventual pelea política o no. O sea, nosotros tenemos que blindar a la formalidad de toda contaminación política y electoral. hay que blindar. ¿Cómo se blinda? Bueno, en primer lugar necesitamos que se pueda entender que si no hay resultados no se le va a dar oportunidades a la gente. Hoy, la informalidad o el Paraguay en negro es un poquito más del 40% según el estudio de ProDesarrollo. O sea, que prácticamente uno de cada dos productos son productos que no se facturan o son productos que ingresaron de contrabando o es una operación o un servicio que no fue facturado. Si la formalidad no tiene el apoyo de los entes que tienen que combatir la informalidad y el contrabando ese crecimiento de la formalidad no se va a poder dar y no se va a poder incorporar a gente informal en la formalidad. Ese que está vendiendo aceite en Nanagua podría bien si es que la formalidad crece trabajar en una industria o en un comercio ganar como piso el salario mínimo tener IPS tener una vida digna tener una familia digamos con los seguros cubiertos ¿verdad? Entonces por ahí viene la mano acá lo que se está jugando es con la matriz productiva y comercial del país no es broma no es broma que la informalidad retroceda significa que aumente la pobreza significa que aumente el subempleo significa que aumente digamos la inseguridad totalmente y principalmente que disminuya la calidad de vida de los paraguayos ¿verdad? A mí me llamó la atención declaraciones de una legisladora leíste vayan y compren de Nanagua la plata queda queda al final de Paraguay un desconocimiento total y absoluto de la senadora de Siremasi de cómo funciona esta historia lo que nosotros decimos es lo siguiente cómo vos vas a poner como referencia el precio de un producto ilegal versus un producto legal es como que yo me vaya veo un auto de una concesionaria que cuesta 10 en la esquina en el semáforo el mismo auto cuesta 2 vos le miras al auto el mismo no tiene papeles no pago impuestos nada y se toma como referencia que 2 es el precio y 10 es el que te está estafando y no es así no es así está totalmente digamos distorsionada la opinión pública por estas opiniones populistas que realmente nos hacen más que favorecer a la informalidad y al contrabando absolutamente hay sectores que hoy están muy afectados esta mañana Radio 1 hablamos con Ariel Filippo del centro azucarero si él habló inclusive también esta mañana hizo referencia a ese dato que ustedes habían compartido como disminuyó la venta en un 85% puede ser correcto de unos años a hoy la venta de azúcar en los supermercados o en la formalidad cayó 85% eso significa que no se vende más azúcar paraguaya o disminuyó 85% la venta de azúcar paraguaya o sea se compra con contrabando 100% y por qué Ariel decía los supermercadistas ya no nos lo compran y claro porque no venden claro le compramos 100 bolsas hoy le compramos 10 bolsas 5 bolsas vos te imaginas las consecuencias de eso no pierdes solamente el empresario el industrial hacer la cadena productiva de eso y esto llega donde llega ya al departamento de Guairá le llega a ese humilde canicultor que de vuelta están amenazando de venir hasta la capital en cerrar rutas venir con sus camiones venir con sus tractores hacemos esa cadena porque hay una tendencia porque eso uno percibe incluso en los comentarios que se hacen en redes sociales esto le perjudica no más a los grandes empresarios a los grandes empresarios le perjudica menos de lo que le perjudica al sector productivo al sector primario a la gente que la rema todos los días al revés porque no se puede dar ese crecimiento de la formalidad y ese crecimiento del valor y de la calidad de vida de la gente porque estamos limitados por la informalidad tenemos hoy una muralla que está viniendo cada vez más hacia nosotros que nos está achicando la cancha nos achican la cancha nosotros no podemos crecer y menos personas tienen oportunidades quien no tiene una persona un amigo que se fue a via España que se fue a via Argentina no hay oportunidades necesitamos que que se puedan generar las condiciones para que nosotros podamos dar esas oportunidades haciendo crecer el sector formal y el sector formal estoy hablando del sector de emprendedores o sea chico, mediano, grande, pequeño gigante o sea no pasa por ahí ¿verdad? Tema azúcar por un lado el otro rubro afectado decía otro supermercadista el aceite doméstico nacional hoy ya no existe aceite no, ha caído enormemente aceite doméstico nacional ya no existe sí, ha tenido una caída enorme realmente ha tenido una caída enorme productos domisanitarios también han tenido una caída enorme en un en un mercado donde la industria nacional participa de una manera enorme con productos de primera calidad ¿quién no compró o no suele comprar algún producto algún jabón en polvo algún jabón líquido algún detergente nacional son de primera de primera calidad ¿verdad? no tienen nada que envidiar a otro país ¿verdad? lo mismo los alfajores que vienen de Argentina no se le puede no se puede competir porque entran a precios ridículos y el otro sector el sector de la carne la cantidad de carne que el otro día un referente del sector cárnico nos decían camiones refrigerados vienen hasta la capital ¿cómo cruzan esos camiones refrigerados? nosotros estuvimos viendo la caída de la categoría carne en los últimos meses en los últimos meses hubo un estacionamiento el precio de la carne ya ha decrecido un poquitito el precio del cerdo ha bajado bastante y el precio de la carne ha bajado un poco en algunos cortes gracias a Dios ¿verdad? por suerte y bueno hicimos una mini encuesta digamos en los supermercados y la gente que no compraba la carne decía que no que se iban a Puerto Belsa a comprar carne imagínate y lo otro cuando ustedes dicen si no se dan los cambios que plantearon de manera tacante y contundente esta mañana Emilio Fuster ministro anticontrabando el comandante de la armada Carlos Palacios no nos vamos a sentar en la mesa con este gobierno ustedes venían haciendo qué cosa bueno nosotros veníamos en múltiples reuniones digamos trabajando en equipo de alguna manera brindando información que teníamos haciendo trabajos digamos de campo pasando información trabajando con los con los productores frutiortícolas muchas veces y bueno lastimosamente hoy después de ver todos estos videos y este bochorno nosotros todos los gremios de la producción de la industria del comercio y los servicios en lo que respecta a contrabando nosotros por el momento no vamos a sentarnos a participar digamos hasta que veamos las señales que estamos pidiendo en este comunicado sector público nos decía Pablo Cuevas el otro día sector público sector privado necesariamente para hacer frente al contrabando se tienen que sentar a trabajar de manera coordinada no puede solamente el sector público por su lado solo y no puede tampoco el sector privado por su lado solo acá me dicen pollo ingresa como loco o sea el pollo el sector adícola golpeadísimo liquidó la pandemia se vieron afectados asociados nuestros que vendían que venden pollos en el Alto Paraná nos comentan que prácticamente no venden más pollos el pollo que la gente compra que las familias compran son pollos de contrabando ya vimos como entran esos pollos en medio del motor de una camioneta a 40 grados bajo el sol en el capote y yo siempre repito perdón le digo a Pilar eso dice reta perdón que la mencione siempre yo recuerdo que estaba sentada ahí y me dice nosotros llegamos incluso porque eso nos dicen nuestros empleados debe quedarnos en la calle porque el negocio ya no funciona porque el contrabando está liquidando nuestra empresa yo no me quiero quedar en la calle yo estoy dispuesto le dice señora me quiero ir a trabajar al lado de quienes tienen que combatir el contrabando en la frontera estoy dispuesto a hacer eso entonces ahí es donde se tiene que trabajar de manera coordinada sector público sector privado cuando Fuster hasta el hartazgo señalaba no tenemos recursos no tenemos presupuesto esa es una excusa una excusa de la complicidad y de la ineficiencia porque el que estaba anteriormente en ese mismo cargo que tiene Fuster decía yo me alié con el sector privado no tenía recursos humanos el sector privado me acompaña los productores frutihortícolas los tomateros que uno de ellos de 3 de febrero departamento de Caguazú me dijo el otro día en la radio yo no voy a plantar más tomate porque nosotros plantamos tomate y el contrabando nos liquida ni siquiera cubrimos nuestro costo de inversión no voy a ir a vender en coronel o vio teléfonos celulares me dice en la capital de la producción del tomate 3 de febrero departamento de Caguazú y ellos están dispuestos a venir a combatir con quienes sean y la presencia de los militares ese ejemplo que siempre me decía Iván Dumot vicepresidente del centro importadores el otro día en la radio vemos nosotros como los brasileños cada tanto hacen un operativo rimbombante presencia de los militares que surte de alguna u otra manera eso algún efecto porque cuando está ingresando o disuasivo claro cuando está ingresando pero si vos no das ninguna sola señal pues eso eso ingresa después como como haces para retrotraer todo lo que eso avanzó esto es un montón si no perder un metro es un metro perdido ese es el gran problema verdad pero así como decís realmente esto se salió de control y nosotros hasta que nuestras demandas sean atendidas nosotros no vamos a participar de conversaciones en lo que respeta a contrabando ustedes se sentaban con quien porque lo otro que me decían también no sé corregime si me equivoco que ustedes si se estuvieron sentando y yo decía el domingo a este gobierno en el tema contrabando también en otras cosas por cierto pero ahora estamos hablando del tema contrabando se le acabó su cuarto de hora ya ese voto de confianza se acabó el beneficio de la duda para Fuster para Carlos Velázquez ya no existe el beneficio de la duda que ustedes en su momento le pudieron haber dado le pudieron haber dado el beneficio de la duda de que tenía una verdadera intención de hacer frente a esto pero ante la contundencia de las imágenes que debíamos hacer no hay ninguna duda estos tipos se tienen que ir como una señal de que al gobierno les preocupa esto que están reclamando ustedes si Marito sigue hablando de los 3.500 kilómetros de rutas asfaltadas que hizo durante su gestión y se vanagloria de logros que no le pertenecen a su gestión cuando habla del operativo a ultranza Paraguay la prioridad es ocuparse de esto y te cuento lo que a mí me dijeron esta mañana desde ahí del entorno del palacio de López el presidente Mario Abdo Benítez no le quiere cambiar ni a el comandante de la armada Carlos Velásquez ni a Emilio Fuster para no darle el gusto a un sector político interno y mientras tanto el reclamo que hacen ustedes suponte que ese sea el pedido que hace rato hace ese sector interno político que puede darse en las rencillas políticas puede darse ese tipo de reclamos pero hoy tenemos la evidencia de que hubo una complicidad una inacción una flagrancia y no han actuado entonces estas dos personas no tienen que estar más ni un minuto en el cargo pero el presidente hoy está distraído de vuelta en otras cuestiones y le da la espalda no al empresariado le da la espalda a cientos o miles de paraguayos que pueden llegar a quedarse o que ya se están quedando sin empleo cuando hablamos de la cadena productiva y de las consecuencias del contrabando que no se reduce solamente al perjudicio al empresario explicaste los más perjudicados los hombres no es precisamente el empresario el productor de tomate claro es la persona que no está pudiendo tener una oportunidad y tiene que vender aceite en el semáforo y trabajar 18 horas ese es el principal perjudicado pausa cortita venimos enseguida lenovo simpad tu mejor aliado todo lo que proporciona la simpad en tu día a día gran rendimiento en tu día de trabajo calidad y productividad siempre en tus manos junto con Windows 10 Pro hacen que todo trabajo sea más rápido y eficaz tu filmpad se hace cargo de cualquier tarea y mantiene la temperatura óptima de forma inteligente mientras ejecutas varias aplicaciones ya sabes que podes confiar en estas laptops para todo aquello que la vida ponga en tu camino ya sea la aridez ártica las tormentas de arena del desierto y la gravedad cero o simples derrames y caídas en la oficina Lenovo representa y distribuye Celex SA Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas aprovecha las cuotas más bajas del país además todo lo llevas sin entrega inicial escucha esta super oferta lavarropas LG de 9 kilos carga superior precio normal 18 cuotas de 188 mil guaraníes ahora solo 18 cuotas de 159 mil guaraníes Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país como como me cuesta leer con este anteojo porque es multifocal acá no veo nada tengo que hacer así los años nos pasan en manos me cuesta leer yo estoy por impresionantes los mensajes de la gente que aporta sobre este tema y ese reclamo hay una coincidencia yo no recuerdo pocas veces se juntaron estos gremios yo había anotado el otro día Unión Industrial Paraguaya Asociación Rural del Paraguay FEPRINCO Unión de Gremios de la Producción Cámara de Comercio y Servicios FECOPRO y después otras asociaciones y otros gremios ochenta y pico ¿cuántos se juntaron? Sí, más de ochenta más de ochenta y todos tienen no posturas divididas sino un solo discurso necesidad de que reaccione de manera urgente el gobierno cambios de los responsables de estas dos instituciones ante la flagrancia de lo que vimos la semana pasada con las filtraciones que se hicieron con estos videos a través de redes sociales o sea hay una cuestión bastante clara acá no hay un discurso o una especulación o lo que yo siempre le he cuestionado no cuestionado pero hacía referencia de paso a los gremios que a veces están en lo políticamente correcto y yo les entiendo porque se tienen que sentar a trabajar con esa gente pero llega un momento como dijiste hace rato ante esta situación que se ha desbordado que tienen que golpear la mesa para traer el tablero cuando no hay una respuesta y cuando no hay una reacción por parte de quienes tienen que tomar intervención en el asunto es así sí totalmente como bien dijiste el consenso que hay hoy en el sector privado en la producción en la industria en el comercio y en los servicios es algo realmente pocas veces visto porque acá lo que tenemos que defender esto es república o muerte Jorge esto es república o muerte a la formalidad hay que cuidarle a la formalidad hay que mimarle hay que darle oportunidades hay que hacer que sea atractiva para que la gente sea formal y generar el ambiente para que pueda crecer e incorporar a todas esas personas que no tienen oportunidades al mercado formal y que puedan mejorar su calidad de vida de eso se trata aquí una cuestión importante también yo le decía el domingo a Pedro Galli y a Enrique Duarte lo que una vez habíamos hablado con Beltrán Macri a la clase política no se metan nada con la economía vamos a dejar que fluya si ustedes hoy anteponen la cuestión electoral o electoralista para no realizar esos cambios están perjudicando la economía sigan ustedes con el electoralismo natural que se tiene que dar nomás luego en una democracia cada 5 años no hay problema en eso pues no se metan con la economía blindemos la economía blindemos los sectores productivos blindemos los empleos formales los valientes 50% de la economía formales blindemos eso y ahora aquí es lo que se viene suponte suponte Alberto Sboroski Cámara Paraguaya Supermercado que sienten todos los días ustedes en carne propia lo del contrabando si no hay una respuesta si el presidente Pablo Benítez se pone un anteojo oscuro o como me decía un allegado suyo los tiempos del presidente son misteriosos rubitativo pendular se toma su tiempo no le quiere por una cuestión de capricho no le queda el gusto eso pasó por ejemplo con 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 eso pasó con 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 nosotros hace 6 meses le veníamos advirtiendo un sector político hace un año pedía su destitución y tuvo que darse este bochorno a nivel internacional la prensa internacional titulando de que un ministro del interior fue destituido por vínculos con el narcotráfico imagen país por el suelo el narco estado paraguay en la prensa internacional y eso se pudo haber evitado si a tiempo el presidente de la república leía lo que sus propios colaboradores le estaban reclamando y le estaban diciendo los números de la de la inseguridad las estadísticas no mienten y por qué no toma tiempo una decisión y qué estamos esperando ahora qué está esperando el presidente de la república para destituir la fuster qué está esperando para destituirle al comandante de la armada carlos velasque qué es lo que se tiene qué más tiene que suceder qué más tiene que darse la flagrancia de los videos que vimos la semana pasada la contundencia del reclamo de todos estos gremios motor de la economía en nuestro país qué más se tiene que dar Alberto yo creo que se van a dar los cambios Jorge tengo la esperanza de que se van a dar los cambios vos decís que se va a Fuster y Velasquez yo creo que sí eso decís por una expresión de deseo o porque tenés fuente que te dijeron que esos cambios se van a dar porque se tiene que descomprimir esta situación no se puede tener esta esta posición de los que mueven la economía con respecto a eso no se puede ni nosotros queremos nosotros no queremos divorciarnos de hecho tampoco nos divorciamos totalmente estamos hablando de temas de contrabando hay miles de temas en común con los que trabajamos bien y así debe ser como bien dijiste si el sector público y el sector privado están en la misma dirección todo fluye al doble de la velocidad lo que tiene que fluir pero yo creo que eso va a ocurrir por último y cerramos a mí me decían también no puede ser que no exista la voluntad política de solucionar esto o sea no podés odiarla al Paraguay para no solucionar esto entonces supongamos que se tenga la voluntad política pero hoy están al frente de dos instituciones que tienen que combatir el contrabando que demostraron ineficiencia ineficacia demostraron inutilidad demostraron complicidad entonces esas personas no tienen que estar por una cuestión natural de la situación de los hechos que se dieron no pueden estar no es una cuestión personal no es que vos le odies a Fuster vos no lo odias a Fuster no es una cuestión de odio como una vez dijo como la semana pasada dijo el presidente cierto sector de la prensa me odia y me consta y me consta de su honestidad también verdad pero honestamente hasta acá se llegó los resultados no se dieron la cosa ya no está para que sigan estas personas esa es la realidad Alberto Esvolosky gracias por su tiempo muy amable gracias a vos Jorge hacemos una pausa a la vuelta vamos a hablar con el economista Luis Rodríguez Tornaco desde el ejecutivo remitieron al parlamento una cantidad de pedidos para que para nuevos préstamos hicimos la sumatoria de lo que este año 2022 está pendiente de aprobación la salida más rápida inmediata y pronta para este gobierno es endeudar al Paraguay y el pedido formal de todos de todas las solicitudes que el ejecutivo arrimó al parlamento estamos hablando de casi dos mil millones de dólares a la vuelta a la pausa hablamos de esto ya venimos Lenovo Simpad tu mejor aliado todo lo que proporciona la Simpad en tu día a día gran rendimiento en tu día de trabajo calidad y productividad siempre en tus manos junto con Windows 10 Pro hacen que todo trabajo sea más rápido y eficaz tu Simpad se hace cargo de cualquier tarea y mantiene la temperatura óptima de forma inteligente mientras ejecutas varias aplicaciones ya sabes que puedes confiar en estas laptops para todo aquello que la vida ponga en tu camino ya sea la aridez ártica las tormentas de arena del desierto y la gravedad cero o simples derrames y caídas en la oficina Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país y cada semana hay nuevas estaciones de servicio donde puedes cargar los combustibles más avanzados encontrar las estaciones Shell en Asunción Mariano Roque Alonso Encarnación San Bernardino Fernando de la Mora San Lorenzo Capiatá Orquieta Luque San Lorenzo Cacupé Villaliza Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este pero no te preocupes porque Shell continúa trabajando para acercarte todo lo mejor del emblema líder en el mundo a tu ciudad así que para enterarte más puedes seguir a arroba Shell Paraguay en sus redes sociales Shell volvimos volve está ya con nosotros José Luis Rodríguez Tornaco él es economista ¿cómo estás José Luis? Hola Jorge un placer mis respetos a la audiencia buenas noches buenas noches impresionantes los mensajes el tema contrabando vamos a hablar de otro tema pero quiero nada más compartir contigo José Luis desde Puerto Elsa hasta el Puente Remanso hay nueve puestos de la policía y todos para coimear se puede saber por qué eso y solamente un puesto de aduanas dicen después me dice hay que preguntarle a Alberto Sborosky de cuando nos trataron de contrabandista en el Congreso me dice un empresario del sector cañero azucarero cuando ellos fueron interpelados por estos funcionarios claro ¿te acordás cuando Fuster le dijo a los algunos integrantes de la UIP los verdaderos contrabandistas están en su gremio hay que pedir la grabación de esa reunión el año pasado cachito Salomón presidió esa reunión ellos estaban como que muy agrandados y hoy después de la evidencia que vimos la semana pasada de esas imágenes la imagen por un lado de Emilio Fuster ministro anticontrabando y por otro lado la del almirante el comandante Carlos Velázquez hoy comprometidos pero hasta el máximo y yo le decía Alberto Borowski José Luis ¿qué está esperando el presidente para cambiarlo? a ver si vos te pones a pensar el estado tiene tres patas fundamentales para empezar a operar en la economía cuando uno toma los libros de economía básica encuentra la política fiscal la monetaria y la política de ingresos y esa política de ingresos Jorge tiene que ver con la capacidad de negociar que tiene el gobierno con el sector privado en situaciones como la que hoy vivimos y cuando vos tenés subida de precios shock externo de oferta de bienes complicaciones que vos importás vos tenés que sentarle al sector privado y poder armar un combo de baterías conjunta para la gente esa es la política de ingresos y sin embargo cuando tenemos que hacer eso hoy vemos a todo el gremio empresarial diciendo nos levantamos de todas las mesas que tenemos con el poder ejecutivo entonces evidentemente uno yo suelo a veces en redes decir cuiden al presidente cuando trato de insinuar que hasta donde un funcionario público puede aferrarse al cargo para poder sostener una situación que a todas luces le va a terminar explotando más tarde o más temprano pasó con patricia samudio pasó con el señor de la dinac pasó con ciento con peta con mazoleni se empieza a forzar una situación insostenible y en relación a lo que vos mencionas a mí me tocó tener una entrevista también al presidente de la UIP hace un año ellos le retiraron la confianza a Fuster y ahí está el resultado y qué pasa aún a pesar de esto cuando uno dice bueno este tipo tiene que dar un paso al costado por una cuestión de honestidad intelectual por lo menos llama una conferencia de prensa y lo manda al frente al comandante de la armada cuando él es el coordinador dice no es mi responsabilidad yo denuncié a la armada pregúntenle al hermano del vicepresidente por qué no hizo lo que tenía que hacer y entonces vos me remito a tu pregunta ¿por qué el presidente ya no lo cambia? y yo te hago una pregunta en un escenario en el cual el poder realmente lo sigue ejerciendo el presidente o el vicepresidente y si es el vicepresidente el que está ejerciendo ¿te animás vos a cuerpearle a su hermano que vos mismo lo reincorporaste después de haber estado a retiro? o sea es un combo complicado políticamente ahora como señal que se te abroquele todo el sector privado que mucho tiempo y hay a veces el archivo es muy importante este mismo sector privado es el que en su momento recibió palos por apoyar el acta de Itaipú ¿te acordás? claro hoy ni ellos aguantan esta situación y le dicen al presidente presidente te pedimos o que estos tipos den un paso al costado o tomamos las medidas entonces ¿por qué cuando me invitas te voy a hablar de los indicadores económicos yo decía bueno la señal más clara es contarle a la gente que hay alerta amarilla en todos los indicadores económicos y que en este escenario necesitamos construir juntos la política de ingresos se hace con el sector privado y hoy el sector privado nos dice o se van estos señores o nos levantamos de la mesa no es un chantaje es una sacudida para ver si alguien lo saca o saca a las autoridades de esa suburbujas en las que estamos y a mí me parece que es el momento pero mira que vinieron aguantando porque el domingo a la noche nos decía Enrique Duarte cuando yo vi estos videos la semana pasada que se filtraron en redes sociales yo sentí tuve dos sensaciones por un lado de alivio que todo lo que nosotros veníamos denunciando termina confirmándose y por otro lado de rabia de frustración como es posible que estas personas continúen en sus cargos pero atende lo que me dice alguien hoy que habla una persona que habló con Emilio Fuster supuestamente Emilio Fuster se quiere ir está podrido por los ataques los cuestionamientos y también el reconocimiento de que su gestión va a ser Emilio Fuster va a ser recordado como el peor ministro anticontrabando y no solamente eso sino casi ya raya con la complicidad porque recuerdo las declaraciones de hace dos semanas nosotros le hacíamos en radio uno a una fiscal María Estefanía González cuando Fuster había reflotado un caso del 2018 y de acuerdo un titular en un diario decía la fiscalía cajoneó el caso y la fiscal del caso dice ¿cómo vamos a cajonear si hay condenado en esta historia el caso se fue al juicio oral y el verdadero cómplice del contrabando de Emilio Fuster lo liquidó esta fiscal a Emilio Fuster pero esta persona que habló con Emilio Fuster él supuestamente le dice yo estoy cansado me quiero ir y le expuso esta intención al presidente de la república y el presidente de la república no lo quiere destituir ¿por qué? porque él dice no le voy a dar el gusto a un sector político interno de mi partido político entonces reduce este problema que vos haces referencia estamos en alerta amarilla reduce este problema de las industrias que se están quebrando de la cantidad de gente que se está quedando en la calle porque hablamos el otro día como ha aumentado el número de desempleo reduce el presidente de la república a un capricho a un internismo electoral partidario y desprecia a todos estos gremios que hoy sentaron una posición determinante y contundente no solamente desprecia a los empresarios desprecia a lo que implica esa cadena productiva que le afecta hasta ese productor de 3 de febrero de tomate allá en el departamento de Caguazú bueno en efecto por eso el riesgo por eso es que se alerta siempre acerca de los ciclos económicos y los ciclos políticos y hay una vieja frase Jorge que mucha gente la usó de la campaña política de Bill Clinton cuando le decían es la economía habla de la economía contar la economía y es la economía la que hoy nos está explotando a todos a ver si vos tomás Jorge si a diciembre el central te decía la economía va a crecer 4 a 4 y medio por ciento estamos antes de mitad de marzo y el más optimista te dice que la economía va a estar entre 0 y 1 por ciento si vos tomás que los dos años anteriores 2019 20 era 0 4 y 0 6 negativo rebotamos en un 5 este año vamos a estar entre 0 y 1 vos tomás el promedio dividido los cuatro años de gestión y te va a dar casi 0 de crecimiento en cuatro años cuando Paraguay venía creciendo en 4 y medio 5 por ciento convengamos Jorge te van a decir la pandemia el viento norte la sequía pero los números son esos la torta económica la producción en Paraguay se vio extremadamente comprometida y vos mencionabas hoy antes de iniciar la entrevista que se prepara un paquete de leyes de 2 mil millones de dólares contémosle a la gente que en 2018 cuando asume el gobierno la deuda era de 8 mil millones y hoy estamos en 13 mil es decir estamos bancando la economía con un endeudamiento y el endeudamiento per se no es malo ¿por qué? porque si vos te endeudas para una inversión y se estudian tus hijos y tener un mejor pasar crece tu patrimonio es fantástico pero si vos te estás endeudando en Paraguay en esos niveles y tenés 0% de crecimiento promedio algo no está bien estamos con un problema de diagnóstico y de medidas y por qué te menciono esto porque cuando vos me decís van a endeudar de vuelta 2 mil millones Jorge en economía es lo que se llama se va a monetizar tarde o temprano esos 2 mil millones de la emergencia se metieron al mercado se cambió a guaraníes se introdujo al mercado inundaron el mercado de guaraníes pero no había bienes y servicios porque estaba todo parado ¿dónde iba a patear eso? en la inflación ahí está hoy tenemos la mayor tasa de inflación y para pelear con esa inflación el Banco Central alza su tasa de política que es un pagaré que le ofrece a los bancos retira plata del mercado pero sin embargo ahora vos me estás contando y le contás a la audiencia que mientras saca dinero con su política monetaria contractiva está preparando meter de vuelta 8 o 2 mil millones por otro lado con su política de gasto yo quiero que veas este informe el peligroso vicio del endeudamiento del gobierno de Mario Abdo Benítez el peligroso vicio del endeudamiento en el gobierno de Abdo advierten peligroso aumento de la deuda pública Paraguay registra un vertiginoso aumento de la deuda pública en lo que va del periodo de Mario Abdo Benítez actualmente en el circuito legislativo hay varios proyectos en trámite a ser aprobados y otros más serán presentados en la brevedad la tendencia expone al país a un incontenible y peligroso aumento de la deuda pública la Cámara de Senadores recibió una avalancha de pedidos de parte del Poder Ejecutivo para la aprobación de millonarios préstamos de diversos proyectos que en su mayoría consisten en nuevas deudas para obras de infraestructura desde que asumió el actual gobierno y de aprobarse los pedidos el país acumularía un endeudamiento de unos 5.600 millones de dólares cifra que representa un aumento del 70% con relación al saldo registrado al cierre del ejercicio de la administración anterior de acuerdo con la planilla de préstamos pendientes de la Cámara Alta existen 11 mensajes del Poder Ejecutivo para varios proyectos entre los cuales figuran la concesión para una explotación privada inversiones para eficacia energética un sistema meteorológico mejora del servicio de salud potenciación del sector agropecuario construcción de más rutas entre otros en la nómina a la cual se dio el equipo de la Caja Negra se observa que el Ejecutivo solicita al Congreso la aprobación del desembolso de 12 millones de dólares para el mejoramiento de la infraestructura edilicia y de conectividad de la Ruta Jesuítica Paraguaya 300 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento para cumplir con las empresas y aleras 30 millones de dólares para inversiones en el sector agropecuario más 350 millones de dólares para el mejoramiento y pavimentación de la Ruta PY15 y 100 millones de dólares para la pavimentación de la Ruta Puerto Indio en Palme Supercarretera Departamento de Alto Parana Sumando estos proyectos de infraestructura y los demás convenios de la actual administración el Poder Ejecutivo solicita al Legislativo la suma de 942 millones de dólares monto que podría ser aprobado en el Senado durante este 2022 Algunos de estos proyectos cuentan con dictámenes de las comisiones pero otros aún no poseen el visto bueno para la confirmación Sumado a lo anterior el economista Pablo Herken indica que actualmente hay préstamos ya suscriptos con las entidades bancarias por valor de 420 millones de dólares y que serán enviados al Congreso próximamente otros que están en proceso de suscripción por un monto de 483 millones de dólares y otros préstamos por valor de 585 millones de dólares que ya tienen autorización del Ejecutivo a Hacienda para iniciar la negociación y pasar al proceso de suscripción para luego derivar al Parlamento para su aprobación Es así que suman casi 2.500 millones de dólares de préstamo entre los convenios y proyectos que ya entraron en el circuito legislativo los que ingresarán y los que siguen en negociación Aparte existen préstamos vigentes que ya se aprobaron y que se están ejecutando en la actualidad De esos todavía hay 2.600 millones de dólares a desembolsarse de acuerdo con Herken De esta manera al hacer la sumatoria se obtiene que el paquete de endeudamiento a realizarse y a autorizarse asciende a la notoria cifra de un poco más de 5.000 millones de dólares El endeudamiento en la era marito Paraguay cerró el año pasado con una deuda de 13.631 millones de dólares En ese ejercicio fiscal el cual se caracterizó por ser uno prácticamente tranquilo el aumento fue de 1.418 millones de dólares es decir el 12% En lo que va del gobierno de Mario Abdo Benítez ya hay 5.600 millones de dólares de endeudamiento Eso implica un aumento del 70% con respecto al saldo que había al cerrarse el ejercicio del gobierno anterior Con estas cifras a la vista preocupa que Paraguay esté ingresando a un corredor de endeudamiento para cualquier fin a raíz de que no alcanzan los fondos locales con la recaudación de impuestos para hacer frente a los proyectos venideros Si los 942 millones de dólares se aprueban en el Senado en este 2022 el economista Pablo Jerken estima que para los próximos dos años entre el 2023 y parte del 2024 fácilmente los 5.600 millones de dólares se llegarían a concretar Todo esto deja plasmado que el ritmo es seguir pidiendo más y más préstamos y Jerken pide tener como ejemplo a la Argentina para no dar inicio a un proceso de endeudamiento constante y evitar así ingresar a una encrucijada en los años flacos cuando deba saldarse la deuda José lo dice el peligroso aumento de la deuda pública vos estos números y te espantas aclaraste el endeudamiento per se no está mal pero para qué nos estamos endeudando y a qué costo vos estás invirtiendo teóricamente y sin embargo tu producto interno bruto el promedio creció en 0% pero no es solo eso creo que faltó un capítulo en el análisis de Pablo que no es un tema menor en el 2023 el gobierno que se siente el ministro Hacienda el presidente va a tener un vencimiento de deuda de casi 1200 millones de dólares ya le pasó a este gobierno y qué es lo que hizo solapadamente en plena crisis aprobó lo que se llama una ley de administración de pasivos que hablando mal y pronto significa patear para adelante la deuda que ya le vencía ahora entonces ya teníamos un problema instalado por el hecho que Paraguay paga esos préstamos a partir de su posición fiscal la posición fiscal de Paraguay era cómoda teníamos un déficit del orden del 1% del producto interno bruto llegamos al 6% y hoy estamos en casi 4,5% es decir en la plata como tal el estado gasta mucho más de lo que recauda y ahora vamos a tener de vuelta el problema de la sequía con lo cual la actividad económica resentida le va a impedir al gobierno seguir recaudando lo que aquí tendría que haber hecho es estirar el freno de mano de los gastos sobre todo de aquellos gastos corrientes que de ninguna manera aportan al producto interno bruto y es justamente ese tipo de gastos es lo que este gobierno de vuelta en periodo electoral está priorizando no te olvides que hace unos días se venía discutiendo en el congreso una ley de ampliación de la emergencia sanitaria cuyo artículo cuarto decía faculta sea contratar todo el personal de apoyo que se quiera o sea lo que se estaba buscando es la contratación de operadores políticos de vuelta y en ese escenario mi apreciado jorge nosotros tenemos que advertirle a la gente el gobierno que viene durante el carnaval jorge todo el mundo se divierte el problema es al día siguiente cuando termina el carnaval y vos encontras el desastre que se armó y hay que empezar a pagar la cuenta porque en economía no hay almuerzo gratis más tarde o más temprano alguien va a pagar la cuenta esto que dijiste que el estado gasta más de lo que recauda hay una cuestión fundamental hoy la clase política distraída en el electoralismo de todos los sectores y sobre todo yo le hago este reclamo a quienes están con la bandera de la transparencia del patriotismo le hago este reclamo mayo de 2021 ministerio de hacienda secretaría de técnica de planificación dirección nacional de contrataciones públicas presentaron mayo del año pasado al congreso nacional el proyecto de ley de suministro y compras públicas 150 artículos tiene esa ley media sanción cámara de senadores cámara de diputados hoy nadie plantea el estudio que va a significar la aprobación de esta ley desde el 2003 tenemos la 2051 todo el mundo ya conoce los vericuetos de esa ley las trampas y en un 80% la corrupción en nuestro país pasa por las licitaciones públicas y el banco interamericano de desarrollo estima que con la aprobación de esta ley el estado puede ahorrarse 600 millones de dólares más del 50% de lo que este año el ejecutivo pide al parlamento que se apruebe otra entidad financiera sostiene que se va a ahorrar rápidamente 300 millones de dólares ¿por qué? porque esto va a simplificar las compras va a mejorar la calidad de lo que compra el estado porque no solamente se va a ver el precio sino la calidad y se le va a dar participación a las MIPIMES y al darle participación a las MIPIMES la economía fluye para que para que la gente dimensione vos le hablas y le explicas mirá vamos a transformar la ley 2051 de contrataciones para lo que estamos en el día a día es claro pero para que la gente entienda el estado compra en bienes y servicios 4200 millones de dólares al año entonces esa es la compra que hacen sin contar pregón de Itaipú ya se le está eso va por otro canal 4500 millones de dólares al año gasta el estado entonces cuando vos decís claro que tenemos que empezar la reforma del estado y si vos decís 600 millones 700 está pidiendo con que vos ahorres el 20% de esos 4500 está con los 900 millones de dólares que es lo que necesitas para empezar a calzar tu presupuesto ahora ahí también tenemos que entender a lo mejor la reforma del estado en Paraguay todo el mundo quiere la reforma pero que empiece por otro lado ¿qué significa? bueno vamos a hacer la reforma del estado ok ¿con dónde vamos a empezar a cortar? vamos a empezar a cortar salario de los congresistas porque es demasiado ¿por qué? si nosotros estamos justificando somos representantes ok vamos a cortar combustibles no porque la policía le vas a dejar sin combustible ¿cómo se va a movilizar? no vamos a poder ir a controlar con los extensionistas agrícolas vamos a empezar a cortar publicidad 11 millones de dólares al año en publicidad vos sabés que eso significa un impacto importante para mucha gente entonces al final la contrarreforma alguien levanta la mano allá en el fondo y dice vamos a empezar por la reforma constitucional y eso es para trabar todo porque no se hace y es lo que estamos haciendo desde el vicepresidente llevó a tambor batiente la bandera de la reforma del estado la ley del servicio civil la ley de contrataciones la regulación de los salarios de las binacionales todo hasta que alguien levantó la mano y dice che pero la constitución esto tenemos que cambiar primero y ahí se muere todo entonces ese es un problema con la reforma del estado todos la quieren pero que empiece por otro lado y alguien va a tener que pagar el costo de esto el problema es que mucha gente sostiene Jorge que la reforma del estado se hace provocando las crisis que los países que hicieron reforma tocaron suelo y después levantaron pero eso tiene un costo muy grande y Paraguay no se puede permitir eso porque ha venido construyendo un camino de estabilidad macroeconómica que ya nadie discutía y que hoy volvemos a discutir y con un tema muy relevante llamativo para mí el último gran lío que tuvimos en materia económica lo tuvimos en la administración González Macchi 99-2000 cuasi default deuda no había para salarios inflación crisis 1999-2000 González Macchi llamativamente Jorge mira quienes componen el gabinete hoy quien era jefe de gabinete de González Macchi Juan Ernesto Villamayor hoy jefe de gabinete en su momento quien era ministro González Macchi Euclid Acevedo hoy ministro quien era presidente de SAB de González Macchi Chace hoy presidente de SAB quien era el presidente del ferrocarril de González Macchi Lauro Ramírez hoy presidente del ferrocarril quien era el vice ministro de obra Ullón hoy alto funcionario del gobierno es decir 22 años después vuelven al gobierno y aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirla nos van a dejar exactamente la misma situación macroeconómica por eso lo escuchaba ayer a unos colegas decirte vamos a tener que conseguir otro gorda cuando asuma Carlos Fernández Valdovino nos dijo el domingo porque los números y es un escenario espantoso entonces yo quiero decirles porque veníamos de un descalabro en la macroeconomía y ahora además no te conté el último detalle que ocurría en el 99 2000 corrías bancarias que tenemos hoy en las cooperativas entonces yo te quiero decir que hay denominadores comunes demasiado llamativos y que a nosotros que hemos vivido este proceso el proceso de depuración el proceso de estabilización y de sostenimiento en el tiempo nos empieza a preocupar porque sabemos que al final cuando asuma el siguiente gobierno del signo que sea va a tener que afrontar esto y te reitero durante el carnaval todos se divierten el problema es después tenemos que hacer una pausa la última venimos enseguida seguimos charlando con el economista José Luis Rodríguez Tornaco ya venimos vamos a mostrar este informe todo sube de precio y el gobierno sin planes ante galopante inflación a ver todo sube de precio y el gobierno sin planes ante galopante inflación paraguay afronta un complicado escenario en materia de precios al registrarse una fuerte presión inflacionaria cada vez los productos se encuentran a precios más elevados lo cual repercute directamente en las finanzas esta escalada masiva de costos tiene su principal foco en los sucesivos aumentos del combustible la inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionada con el aumento de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en los mercados por un periodo de tiempo en una economía de mercado los precios están sujetos a cambios constantes algunos aumentan y otros disminuyen pero se habla de una inflación cuando se produce un aumento generalizado de los precios de los productos no solo de unos artículos individuales nos damos cuenta de esta elevación del nivel general de los precios cuando la cantidad de dinero que veníamos administrando tiempo atrás ya no nos alcanza para comprar lo mismo que antes con el tiempo la inflación termina reduciendo el valor de nuestra plata y el poder adquisitivo porque al subir los precios el dinero vale menos y por lo tanto nos permite adquirir menos bienes y servicios perjudicando sobre todo a los más pobres en paraguay se sienten considerablemente los números de la inflación de acuerdo con el informe del banco central del paraguay el mes de febrero cerró con un incremento de precios del 1,4% sumando con el de enero en los dos primeros meses de este año se acumuló un encarecimiento general de precios del 2,8% por encima del 0,6% verificado en el mismo periodo del año 2021 al mirar la inflación interanual la cual consiste en la variación que tuvo el precio en un mes al compararlo con el mismo mes del año anterior en este caso entre febrero de 2022 y febrero del 2021 la cifra fue de 9,3% siendo así la más alta que se tuvo en casi 11 años todo sube por las nubes este incremento inflacionario se traduce en la vida cotidiana con el aumento por las nubes de los precios de los alimentos combustibles bienes durables y servicios relacionados a la educación dentro de los alimentos en el mes de febrero sufrieron incrementos los productos panificados por el alza de los precios internacionales del trigo además de los lácteos azúcar aceites y huevos también aumentaron los precios de la carne de aves los embutidos y los pescados el incremento en la cotización internacional del petróleo incidió en los precios de los combustibles observándose aumentos de precios en gasoil común gasoil aditivado nafta común nafta super y el gas de uso doméstico en cuanto a la educación el alza de precios se verificó en las matrículas mensualidades útiles uniformes y transporte escolar asimismo el aumentazo se dio en el precio de los vehículos equipos audiovisuales y algunos electrodomésticos para el hogar respecto a los servicios hubo subas en los alquileres televisión pagada servicio maternal de cuidado personal servicios fúnebres alimentos consumidos fuera del hogar atención médica atención odontológica servicios hospitalarios entre otros los disparadores de la galopante inflación paraguay pasó de ser una de las economías con la tasa de inflación más baja de la región a ocupar los primeros lugares en enero del 2022 el país ostentaba el cuarto lugar con el porcentaje más alto tan solo un mes después subió al segundo puesto con la inflación más alta en la región vemos así un desequilibrio tan grande en la economía del paraguay y en especial en las finanzas familiares porque el dinero ya no alcanza más cuando vamos a hacer las compras habituales los sucesivos incrementos de precios en alimentos y combustibles están elevando el costo de vida y restando poder adquisitivo existen varias causas que pueden desencadenar este fenómeno inflacionario de acuerdo con el economista Carlos Fernández Valdovinos hay factores comunes y exógenos suban precios de alimentos y petróleo problemas de loquística etcétera pero también elementos domésticos algunos exógenos como el clima pero otros discrecionales como la política económica en el caso de Paraguay el precio del combustible es un punto clave para desencadenar una escalada masiva de costos y encarecer la canasta de consumo las presiones de la inflación se hacen cada vez más visibles en el mercado local y están empezando a afectar a los bolsillos del consumidor hoy la ciudadanía sufre los problemas económicos y sociales que traen consigo el aumentazo de precios el desempleo y la inseguridad esta situación no es algo temporal y para los expertos en economía amerita una reacción del Banco Central del Paraguay que hasta la fecha se ha mostrado dubitativo en la lucha contra esta problemática pero para otros como el economista Carlos Carvalho Spalding utilizar la política monetaria podría terminar complicando aún más la condición actual no quiero ser pesimista pero todo sube es una realidad lo que era una percepción hoy se siente en los carritos de los supermercados cuando vos te vas a cargar tu combustible la gente lo siente cuando lleva a los hijos al colegio por eso ese pireba ahí económico que vos ves en red que vos ves en todos lados porque la situación evidente está muy complicada ahora la discusión hay dos escenarios el primero hay una parte exógena que nosotros importamos por todo lo que está ocurriendo pero hay un componente doméstico que tiene mucho que ver con la ausencia total del rol regulador del Estado y repetíamos alguna vez Jorge si vos le dejás al jugador de fútbol meter el gol con la mano él lo va a hacer con justo derecho él quiere ganar el partido para eso está el refere y el refere es el Estado ¿qué pasó aquí? el refere cuando empezó el gobierno lo primero que hizo fue recibir probablemente auspicios y financiamientos de los combustibleros por lo tanto lo primero que hizo cuando ganó fue pagar la cuenta y decir ¿qué hago? yo quiero cobrar ahora voy a poner una miembro del sector privado como presidenta de Petropar entonces llevaron a la señora Samudio de un emblema privado a Petropar Petropar no me vaya a joder vos te vas a controlar ahí los transportistas te dieron todos sus micros para llevarla en campaña después te van a cobrar ¿qué hicieron después? ponen un viceministro del transporte que tiene que regular el tema de los pasajes que vos lo escuchás hoy y hasta parecen más fanáticos que el representante de los transportistas te dicen no, hay regulada está luego todo bien y vos le mirás a los compatriotas ni César Ruidía no defiende tanto al sector yo estaba pensando sugerir contraten a Ruidía para que hable como viceministro porque es más liviano que el viceministro entonces en ese escenario de ausencia total del Estado no solamente eso Jorge es cierto van a haber aumentos de combustible es una realidad importada pero el combustible está liberado yo no necesito que el director de combustible del Ministerio de Industria que el árbitro anuncie tres meses antes que va a subir el combustible las expectativas hacen que la gente empiece a remarcar él no tiene por qué anunciar si eso es libre entonces estamos en una ausencia total del rol regulador del Estado ¿y por qué? porque evidentemente el gobierno está pagando las cuotas de los préstamos que hizo en campaña y lo que menos le interesa hoy es la gente entonces la realidad que tenemos es la inflación más alta en los últimos 10 años un componente importado un componente local el crecimiento del producto más bajo en los últimos 15 años incremento la pobreza después de 15 años el desempleo estadística y censo nos acaba de decir que en el último trimestre del 2021 subió respecto al anterior y tenemos la percepción de que lo único que se discute en Paraguay es la agenda política hoy y además de la ausencia del rol regulador no solamente están ausentes nos fijamos en las cámaras no solamente que no repelen ni regulan sino que facilitan y acompañan el contrabando y lo otro hoy nos decía por último y cerramos con esto José Luis Lea Jiménez y Carlos Fernández Valdorinos hay que hacer un reconocimiento de que técnicos y muy buenos existen en Paraguay en el Ministerio de Hacienda en el Banco Central del Paraguay a lo mejor no saben comunicar pero hoy la labor de esos técnicos se ve tapada no sé cómo decir por la cuestión política y lo que te he escuchado hablar al respecto lo que nos llevó casi 15 20 años consolidar el sistema financiero en nuestro país hoy está tambaleando al punto al punto de que Fernández Valdorinos dice el próximo ministro de Hacienda prácticamente tiene que ser alguien parecido a borda en el 2003 Jorge yo siempre doy como ejemplo para la gente que somos más de nuestra generación el doctor Domingo Cavallo fue un economista brillante y con gestión durante el gobierno de Menem con el gobierno de De La Rúa terminó escapándose en un helicóptero de la plaza Hernán Vigi el creador el llamado creador del modelo chileno con Pinochet fue fantástico lo trajimos a Paraguay para que lo asesore a Guasmosi terminó como un total fracaso vos me decís hay brillantes técnicos en Hacienda pero cuál es la diferencia el que maneja el auto la diferencia es la muñeca política del que está manejando así como Cavallo tuvo a un Menem y fracasó con De La Rúa así como Vigi y lo tuvo a Pinochet pero fracasó con Guasmosi de la misma manera los brillantes técnicos que están hoy tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Hacienda van a quedar opacados y con unos números lamentables ¿por qué? porque la gestión política va a hacer que eso fracase lo está logrando ya es una realidad ¿dónde está nuestro piloto de Tormenta? yo creo que él ya entregó la aposta me da la sensación que nunca he visto en mi poca gestión económica política un presidente de la república en funciones ir a operar en el Congreso Nacional por una elección de una cámara no se olviden que el vicepresidente Hugo Velasque era presidente en funciones y él va y opera cuatro meses antes cuando teóricamente hay independencia de los poderes y cada poder no puede permitir esa intromisión sin embargo te das cuenta que hoy la prioridad es la manutención del poder a cualquier costo y durante el proceso del parto del poder los que vamos a sufrir somos nosotros José Luis Rodríguez Tornaco gracias por su tiempo muy amable como siempre a las órdenes y mi respeto a la audiencia gracias por acompañarnos nos reencontramos el próximo martes si Dios quiere buenas noches gracias por acompañarnos a la audiencia de 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 la audiencia